Si te has dado un cano, si te has dado un cano. Es una cano, es una cano... ¡No! ¡No le para! ¡No le para! ¡Sí! Papá, ¿qué pasó? No vengas, hija. ¿Qué pasó? Andá para adentro, no vengas. Benicio. No es Benicio. Vení, vení. Vení. ¿Alegra? Alegra, no quiero que mire. Vení, no quiero que mire. Vení, Benicio. No sé. Ahora vamos a averiguar qué pasó. Llamen a la policía, por favor. ¡Y una ambulancia! Estaba muy mal, Cande. De verdad, estaba muy mal. Y no me daba cuenta de nada. Y vino una chica y me hizo reiki. Y ahí me empecé a asombrar con lo que me decía. Que tenía los chakras mal, el plexo lo tenía mal. Que toda la zona del corazón estaba bloqueada. Y estaba bloqueada porque estás vos acá. ¿Entendés? Era increíble. Me pasaba la mano y, bueno, yo veía tu mano. Me miraba a los ojos y veía tus ojos. Me besaba y yo... O sea, me besaba el alma, ¿no? Y me besabas vos. ¿Ves cómo sos? ¿Cómo soy? Jugás. Jugás con todo, todo el tiempo. Pará, Cande. No, no juego. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué voy a jugar si hace dos días que no juego? Lo último que jugué una raspadita en la clínica. Jugás conmigo, Iván. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. No sé. Te perseguí durante meses. Y ahora nada, venís y me decís esto. No entiendo. Pero, 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 pará. Porque yo soy un colgado y tardo en darme cuenta de las cosas. Qué casualidad, ¿no? Me puse de novia y venís y me decís que mamás. No, no es casualidad. Es el destino, Cande. Te amo. ¿No es cierto? Sí. Yo soy tu chino. No, vos no sos más que eso, ¿entendés? O sea, sos todo, Cande. Yo sé que soy muy colgado y no me doy cuenta de las cosas. Pero yo estoy seguro que te amo. Y yo soy tu chino. Ya es tarde. Solo, siempre solo. Ahí va la deriva el ilusionista de la garompa abandonada. Buscando lo que no encuentra. ¿Y qué encuentra? Hoyos vacíos. El tarado solitario. No, si no tengo tierra, está en el octeto menor. Dios mío. Ay, te podés correr, bombón. ¿Cómo no? ¿Le dejo el hoyo libre? ¿Eso qué es? Esto. Es un detector de metales. Hay que juntar fondos para la caja de empleados y acá se encuentra cada moneda. Mirá, me parece que eso es un sensor topográfico. Yo algo sé del tema, ¿viste? Ah, bueno. Entonces puedo explicarte. Permiso. Yo soy especialista en granjas, campos y golfos varios. Digamos, yo soy el que dice, acá podés cortar, allá no. Allá podés garlopar, por acá no. Y ustedes son lindas y con suerte. Con suerte, porque, a ver. ¿Por qué se me perdió esto? Y yo se los encontré, entonces tienen suerte. Seguramente tendrán nombres también, ¿no? Sí, claro. Mi nombre es Viviana y ella es mi prima Lucre. Hola. Viviana Lucrecia. ¿Le darían una mano? La verdad, ¿eh? Yo de día soy especialista en campos, por la tarde soy mago a sueldo y a la noche me pongo los tacos y me llamo Marcela. Me podés ir Marce. Le gana buena guita a la noche, te digo. No, no lo puedo creer. La familia de Fede hay que avisarle. Yo no conozco a nadie. ¿Qué van a hacer con el cuerpo? El cuerpo se va a la morgue. Tranquila, hija. Tranquila. La policía se va a ocupar. Tranquila. Comisario, como le digo, no sé lo que pasó. Realmente no lo sé. Ajá. ¿Y nadie vio nada, entonces? Lo de seguridad. ¿Y qué vieron? A lo que hizo. Ajá. ¿Y este Federico qué es de ustedes? Bueno, es un amigo de mi hija. Incluso yo lo había llamado para darle un trabajo de asesor o algo. ¿Y de alguna sospecha de por qué pasó esto justo acá, en su casa? La verdad que no, comisario. No tengo ni idea. Ajá. Bien, esta es el arma homicida. ¿La reconocen? No, no. Hija. Yo tampoco, ¿eh? No, 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 para nada. Me gustaría ver los videos de las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad, claro, sí, sí, sí. Por supuesto, comisario, lo que usted necesite. Ah, no. ¿Por, por ahora? ¿Vamos? Sí. ¿Alegra que eres? Vení conmigo, mamá. No. No, quiero ver qué pasa. Ay, no, 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 de verdad te digo, de verdad. No, directo. Pará, 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 frena, frena. Acá está el huevo, acá está el huevo, acá está. Y acá te pido el número de teléfono, acá mismo. Por si necesito carrito de nuevo, no malinterpretes. Bueno, dale. ¿Tenés lapicera? No, tengo muy buena memoria. Decímelo al oído, porque no quiero que tu marido te escuche. 15-5-741-7111. Perfecto. Ya tenemos confianza, ¿no? Porque yo tengo un amigo para tu primita. Siempre cuatro es mejor que tres. Bueno, chau, mamón. Chau. Chau, chau. Gracias. Y así descubrí con el sensor una zona con diferente densidad en el subsuelo. Si existía la mina abandonada, estaba ahí, abajo. Mierda. No, no puede ser, no perdí. No puede ser, no puede ser. Me quieren cagar. Me quieren cagar. Estaba junto a la tapia, en el sector oeste. ¿Lo reconoce? No, no, la verdad que no. Hola. Reina. Reina, ¿me escuchás? Soy yo. Ahí está el culpable. Escuchame, yo no sé cómo pasó. Entré a tu casa y pasó de repente. Te juro que no sé. No sé qué pasó. ¿Lo reconoce? Reina. Reina. Benicio. ¿Qué? ¿Qué? Reina. Reina. ¿Luchas? ¿Lo conoce? Sí. Benicio de Marco. La espada, el celular, todo, todo es suyo. Seguro. ¿Y por qué tan seguro? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vimos en el video. La espada, la sangre, él saltando la tapia y se le cae el celular. Todo, todo, todo concuerda. No lo puedo creer, la verdad no lo puedo creer. ¿Y se imaginan algún móvil? Móvil. Móvil. No sé si no es, 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 es una historia larga. Sí, es una historia larga. En realidad, Benicio de Marco está muy enamorado de mi hija. Y ella, con Federico, con la víctima, tenían una amistad muy fuerte. Y este chico, Benicio, estaba muy celoso. Pero yo no lo creo capaz. A mí, él no me gustaba para mi hija, pero de ahí a matar. ¿Qué? Que quiero copia de las imágenes del video. Y ya voy a dar la orden de captura para este muchacho, Benicio. Perfecto. Cortés. Llega. Disculpe la molestia, pero me gustaría estar al tanto de todo. Mi hija está en el medio y quiero protegerla. ¿Puede ser? Ajá. Por otro lado, le pido discreción. Yo soy un hombre discreto. Eh, cuando sepa algo, me comunico. Gracias. Gracias, comisario. Hasta luego. Hasta luego. Por acá. Sí. Gracias. Por acá. No, no, no juega para nosotros, Gino. No, 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 no me gusta. No, no, no confíes en un petizo. En un petizo miope. En un petizo miope y pelado. Pablo, ¿qué decís? Está todo bajo control, ¿sí? No, Gino, no está todo bajo control. De verdad, no está todo bajo control. No me parece. De Marco está suelto. Es una fisura en el plan. Está muy bien que De Marco esté suelto. Nos sirve mucho más suelto que preso, Pablo. Yo lo quería lejos de Alegra. Pero lo necesitamos para llegar a Alma. ¿Te acordás de Alma? Cruz. Cruz, bendito Cruz. No sabés cómo te estaba esperando, hermano. Estaba ansioso por Berto, de verdad. Pará, viste, pará. Te juro, mirá cómo estoy. Mirá cómo estoy yo. Todo sucio. Me va a bañar y vos cambiaste. Que era civil, dale. No, pará, pará, loco. No, no, no. No, no, qué civil. No, 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 no. Me voy a dejar así. ¿Así cómo? Así angustiado. ¿Angustiado? ¿Por qué? Por, 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 porque estaba, porque estaba ansioso, porque quería que me cuentes, ¿entendés? Te estaba esperando acá y quiero que me cuentes cómo va todo. Contame, dale, sí, por favor. Bueno, encontré la zona hueca. Me encontré dos mujeres, para nosotros dos. Cuando pase la tormenta, zra, atacamos. No, 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 paso, paso. ¿Cómo paso? Pero bien encontré una de tu tarde, de una nena, pero...